El partido jugado ante el FC Barcelona anoche ya forma parte de la historia de los peores encuentros disputados por el equipo aragonés. Numéricamente, a la altura de las sonrojantes derrotas ante el Valencia hace dos temporadas o frente al Gran Canaria la pasada campaña. En el Palau se cayó por 44 puntos, la segunda diferencia más abultada de la historia. Pero perder se puede perder y lo normal es hacerlo en cancha de un equipo como el catalán. El problema es cómo se perdió. El 11-0 de salida resume el partido. Yo creo que nos han sacado desde el primer momento del campo. Creo que su grado de empuje, su grado de defensa y su grado de acierto no nos ha permitido en ningún momento estar metidos en partido. El choque no despeja ninguna incógnita, acrecentan las dudas. El equipo solamente ha jugado el baloncesto esperado en la primera parte en Basconia, los tres últimos minutos ante el Guipuzcoa y el choque en Burgos. De momento, más sombras que luces.